Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino, sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. La vida del artista no se acaba con el último parlamento de una obra, ni después de la última canción, tampoco con el aplauso del público y menos con el nombre puesto en una placa en una calle con un trofeo llevado a la casa. La vida del artista empieza después y antes de todas esas cosas. Y cuando alguien sueña con serlo, debe después probarlo, porque el sueño no se concreta sin talento, se complementa. Pero luego vienen los cánones que, sin juzgarlos, obligan a que la belleza esté presente porque el público es cruel, prefiere un talento que no llegue a sobresaliente pero que desborde belleza. En el caso de mi invitada de hoy, que tiene cualidades que le sobran, puede sentirse bendecida, pero no puede sentarse a brindar por mucho tiempo. Se trata literalmente de una carrera. Tiene juventud, hermosura, talento, premura para vivir, para triunfar, porque su día es hoy, no mañana, porque hoy es cuando está haciendo historia. Ella no es perfecta. Debe tener algún hueso roto. Apuesto que ha caído de alguna nube porque canta como los ángeles. Bienvenida, Maylú. Muchísimas gracias. Qué bonita presentación. Gracias. Tú te la mereces. Actúas, cantas, bailas. ¿En cuál de esos menesteres te sientes más cómoda, más ti, más fuerte? Bueno, podría decirse que me gradué de bailarina profesional. O sea, eso es como estar en mi, como decimos nosotros, en la salsa, en mi salsa. Pero me gusta mucho cantar. Me gusta, lo disfruto mucho. Creo que puedo de esta forma expresarme más, llegar con un mensaje más directo, expresar mis sentimientos. Me gusta mucho cantar. Y la actuación también es algo que disfruto, pero he podido hacer un poco menos. Me gustaría poder profundizar un poquito más en eso. Entonces, tus clases iniciales fueron como bailarina. Sí, cómo no. Graduada de la Escuela Nacional de Arte en Cuba. ¿De esa manera? Habanera. ¿De qué parte de La Habana? Porque esa es la pregunta que siempre se cuelga cuando uno dice habanero. ¿De qué parte de La Habana? De Marianao, pero tengo que ser justa. Y estuve 22 años viviendo en Alamar, lugar que recuerdo con mucho cariño, en Alamar. Porque vivía en las casitas que le llamaban las casitas de los rusos, no sé si recuerda. Era una zona bien bonita y ahí pude ser muy feliz con mis abuelos, con mis padres. Nada, añoranzas de eso. Y de niña, ¿tenías esa vocación de ser bailarina, cantante, actriz o la musa te visitó después? No, sí. Dice mi mamá que yo siempre me ponía delante de un espejo con un cepillo de estos redondos y me hacía que estaba cantando. Parece que por ahí venían un poquito ya las inclinaciones, pero fue terminando la secundaria que hicieron un casting para entrar en la escuela de arte. Yo no tenía ninguna base de ballet. Era como decíamos, la gente que entraba de la calle y había otro grupo que era la gente que ya venían como de Paulita Concepción, de la escuela de ballet, que ya venían con una base. Y a mí me aprobaron, no sé, parece que tenía, ellos vieron algo ahí de que yo podía llegar a ser una bailarina, a graduarme de bailarina y así fue. Pero tuve la oportunidad en la escuela de hacer un curso de comediante musical y por ahí fue que se me coló el bichito de querer cantar. Empecé con clases líricas, del ver el canto y en esa rama me gusta mucho a veces, tú sabes, incursionar un poco. ¿Y entonces te gusta mucho la comedia? También, también. Yo he podido hacer cosas simpaticísimas, trajiste una presentación que vamos a verla ahora, vamos a disfrutarla. Es un collage de varias escenas tuyedas. Vamos a verla. Cuando te ves así, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué piensas? No, yo lo que me imagino es qué pensarán las personas, porque como se ven ahí que hay distintas imágenes, distintos géneros, pero eso es lo que me gusta. Disfruto mucho del teatro musical, disfruto mucho la música cubana. Me gusta expresar, como te decía, actuar y bailar y cantar a la vez. Creo que es bien interesante para ver desarrollar un artista, tú sabes. ¿Qué significa para ti la palabra vedette? Vedette es alguien que logra de esas tres especificaciones, o sea, como bailar, cantar y actuar, al menos dos tiene que hacerla muy bien, para que la tercera, si más o menos no está bien, se sepa defender. Si las tiene las tres geniales, bueno, aleluya. En eso hay que trabajar siempre, el estudio nunca termina. Yo creo que ese calificativo es grande, y cuando hay muchas personas que dicen vedette, hay más de una generación que recuerda a Rosita Fornes. Y hay veces que uno dice, primera bailarina, primera bailarina hay muchas más, pero para diferenciar a Alicia Alonso dicen primerísima, entonces para decirle a Rosita vedette, le dicen la gran vedette de Cuba. Creo que por excelencia la vedette de Cuba. ¿Esa es tu favorita? Lo es, y he tenido la suerte, Alfredo, de poder compartir mucho con ella y estar en un mismo escenario, y cada vez que la veo decirle cuánto la admiro, cuánto la quiero, cuánto ha dejado. Y a veces quisiera que todo el legado de ella llegara a más personas de mi generación, o las generaciones que siguen también más jóvenes, porque es un arte que a veces se pierde, que a veces se extingue, y ella es ese ídolo que está ahí, y que creo que hay que aplaudirla más de lo que ya se le ha aplaudido por ser la gran artistaza que es, y ser humano además. ¿Qué te enseñaba que tú no olvidas? Imagínate tú que Rosa, una vez estuvimos haciendo en el anfiteatro del Centro Histórico, La Viuda Alegre, era el regreso de la obra, de la opereta, después de 20 años que no se ponía. Y Alfonso Menéndez, que era el director del anfiteatro y que hizo la apuesta, le dijo, vamos a invitar a Rosa, yo estaba siendo el protagónico en ese momento, pero vamos a invitar a Rosa para que tenga un momento especial dentro de la apuesta. Y Rosa llegaba, estoy hablando de hace 10 años atrás, Rosa llegaba cansada, ay Mayluque, ay ya yo no estoy para esto, ay Rosa no sé qué más. Cuando aquel escenario se encendía, le daban los seguidores, las luces, esa mujer, esa señora, esa gran artista se transformaba y toda esa luz, y entraba como la reina que era por el escenario, y decía, ¿dónde está el cansancio? ¿Dónde está eso que siempre ha sido gran, gran, grande, artista grande? ¿Te gustaría seguir sus pasos? ¿Te gustaría que te dijeran vedette? ¿Y esas tres cosas, canto, baile y actuación, llegarlas a dominar a la perfección? Sí, me gustaría seguir sus pasos, claro, ya con una perspectiva un poco desde mi generación, porque creo que es inigualable. No hay dos Rosas Fornell ni la segunda vedette de Cuba, como a veces me han dicho. No, no es así. Rosa es, y lo digo muy, muy sinceramente, Rosa Fornell es la vedette de Cuba. No creo que, después nosotras podemos intentar honrarla, porque es lo que hacemos. Yo recientemente terminé la viuda, uno de los personajes que hice en Miami, y acá en un editorio, hice el personaje de la viuda Alegre, y lo hice en honor a ella, o sea, porque eso es lo que ella nos ha dejado. Y creo que sí, creo que hay que seguir, hay que seguir insistiendo para recordar que eso es un género muy difícil y que lleva mucho sacrificio. ¿Alguien de tu familia te sirvió de inspiración o te sirve hoy de apoyo? ¿Quién es la persona que más te mima y te cuida hoy en día? Me mima, me cuida, es un látigo, es mi madre, o sea, mi madre es mi amiga, mi madre, pero es mi amiga. Es esa mujer que no me perdona que subo unas libritas de peso, y es un látigo conmigo, y a veces me da roña porque le quiero darme gusto. Y me dice que no, que no, yo tengo que cuidar mi imagen. Es un látigo porque me dice que tienes que ir preparada, no puedes dejar que las cosas... Me mima porque cuando tiene que a las 3 de la mañana prepararme un té de jengibre porque estoy cansada de voz y tengo que cantar al día siguiente, ya se levanta y me lo hace. Porque es mi guardia, es mi apoyo con mi hija de 7 años, que si no fuera por eso no podría dedicar tanto tiempo a mi carrera. Mi hija tiene 7 años y yo quisiera poder estar más con ella, pero gracias que mi mamá puede... A veces, el día entero, yo me voy por la mañana y mi mamá es la que tiene que buscarla en la escuela, la que tiene que bañarla, hacer las tareas y acostarla a dormir. Entonces, esa madre mía vale un millón. Me imagino que te duele en algunos momentos perderte esos momentos de tu hija que está compartiendo con tu mamá y no contigo. ¿Cómo manejas esa situación? ¿La sufres? La sufro. Ella es pequeña, todavía no se da cuenta que mamá tiene que trabajar. Pero te ve en la televisión y dice, mi mamá es artista, no está aquí porque está allí. Porque está ahí y se pone nerviosa. Ay, qué linda, Dios la bendiga. Se pone nerviosa, no le gusta verme, se va corriendo, viene y mira por una esquinita así, cuando esté en la televisión. Pero cuando, por ejemplo, tengo una noche libre, sé que es malo, pero me gusta y le digo, vamos a dormir conmigo y la curruco y nos despertamos juntas. Y trato de compensar el no poder estar con ella a veces, la verdad. Y hablando de comida, porque me decías que tu mamá era un látigo con el tema del peso, ¿qué cosa te fascina comer que sientes los latigazos de tu mamá y dices, no, esto no puedo porque me miro en el espejo y después me mira mi mamá? Soy lo más criolla que te puedas imaginar, no son ni los dulces, ni, no, 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 lo mío es la cocina de casa, el fogón ese, arroz, frijoles, la canita, el bistecito con salsita, eso es lo que a mí me gusta, lo disfruto mucho. Mailu, tú sabes que hay artistas y me imagino que personas que no son artistas, pero que son famosas o importantes o lo que sea, que a veces tienen hambre y se quieren comer un perro caliente y pasan por un carrito de estos ambulantes, pero no se bajan porque tienen pena o tienen miedo que los vean. ¿Tú eres así? ¿Cómo tú eres? Porque son famosas y los ven comiendo un hot dog, que es a lo que te refieres. ¿Tú lo haces? Yo no soy tan famosa, pero... Pero es que de cierta forma... No sé, creo que a veces... Mucha gente te ve y te reconoce en la calle y además trabajas en un programa que la gente disfruta en un horario estelar a las nueve de la noche y claro que te reconoce. Hay veces que nosotros tenemos que cuidar, el público con toda su razón exige que nosotros estemos, ¿cómo decirte? Impecables. No siempre se puede, hay veces que uno necesita ir a, no sé, a la tienda, y tengo que en dos horas maquillarme porque tengo un programa, porque tengo que cantar y no quisiera tener que maquillarme solo para ir a la tienda, pero cuando a veces te ven sin maquillaje no te lo perdonas porque dices, ay, pero mira, qué ojeras tienes, se ve que no, no sé, ejemplos, ¿me entiendes? Son exigentes en eso, pero a veces es verdad. Pero a veces el público no te deja ser tú. Pero es el precio que a veces pagamos nosotros para poder... Mantener esa magia. Creo que la gente a veces es un poco cruel, porque tú tienes los deseos que tiene cualquier normal sobre la tierra, de tomarte un helado y además donde lo están vendiendo, no tener que subir a un automóvil o esconderte porque eres famoso, porque sales en la televisión, no te dejan ser tú. Es complicado a veces, pero hay que buscar un punto medio, Alfred, hay que buscar un punto medio de que tú puedas disfrutar de esas cosas, no es que tampoco no puedas caminar por la calle porque te preguntan o te hablan, pero es bonito cuando las personas se acercan a ti, te preguntan, te dicen, ay, me gustó esto que cantaste, me encantó y quiere que le cuenten algún chisme, alguna cosa, eso es simpático. Ahora, hay veces que uno quiere estar como que, tú sabes, tranquilito, relajado, sin maquillaje, como decimos, en batecasa. A lo natural. A lo natural, pero hay que buscar ese punto medio. Mailu, vamos a ver otro video que tenemos aquí de ti y después nos vamos a hacer una pausa en este programa en profundidad, ¿te parece? Claro que sí, gracias. Gracias a ti. ¡Gracias! 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 Disfrutando de tu bella voz, por eso digo, tienes un hueso roto, te caíste de alguna, ¿no? Sí. Mailu, si te dijeran que puedes hacer un gran salto al escenario que tú quisieras, con el que sueñas, ¿cuál serías? Hacer Evita, completa la obra. ¿Y dónde la quisieras hacer? Me gustaría hacerla completa, bueno, claro, todo el mundo, todo artista sueña, y más un artista que le gusta el teatro musical, hacerlo en Broadway, pero me gustaría intentar quizás hacerlo aquí, con todas las de la ley, con toda la escenografía, con toda la música en vivo. Hay muchas cosas que me gustaría hacer. Pero ese sueño se te puede realizar, ¿por qué no? Uno no sabe que está al doblor de la esquina. ¿Quién sabe? Hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando. Cuando estabas trabajando en Cuba, ¿soñaste alguna vez que estarías aquí en la televisión de Miami? No. ¿Ya ves? ¿Se te dio? Sí, se me dio, es verdad. Ojalá sea igual. ¿Por qué no? Bueno, de las personas que trabajan contigo ahora, ¿quiénes quisieras que nunca se fueran de tu lado? ¿De las que trabajan conmigo? Ahora, en el show. ¿En el show? Sí. Ah, mira tú. Dito. Le tengo, aprecio a todo el equipo, son geniales artistas. Y Cachito ha hecho un trabajo increíble preparando actrices para que puedan cantar, cantantes para que puedan bailar. Y ha hecho que todo el mundo sea una gran familia. Sería injusta si te dijera el nombre de alguien específicamente porque he trabajado con todos y con cada uno de ellos es una enseñanza hacer televisión y música y show. Qué bueno de tu parte que no mencionas nombres para así, de esa manera, no dejar a nadie afuera. Si algo no sale como deseas, ¿te juzgas demasiado recio a ti misma? Todo el tiempo. Y creo que puede ser un defecto. Y le he preguntado a otros artistas si le pasa lo mismo que a mí. Yo no me gusta verme. Es algo que no me gusta, no me gusta. Si yo tengo que ir a verme a un show, no me voy a ver yo a mí misma. No voy. Porque siempre siento que me falta mejorar, que tengo que hacer las cosas. Es así. Y si me sale algo mal, primero caigo en depresión. Pero en cierta forma esa inconformidad te lleva en el camino a la perfección, que yo creo que particularmente pienso que nunca se alcanza, pero se está cerca. Y cuando se está cerca de la perfección, hombre, hay que quedarse contento. Es verdad. Quizá, o sea, al cabo del tiempo me veo y digo que aquel momento era más inmadura. No sabía quizás cómo hacer mejor ese personaje o esa canción. Pero es tan interesante el proceso de maduración, de aprendizaje, que es inconsciente muchas veces. Y cada... Llegar a Miami para mí significó... No esperaba que pudiera seguir haciendo lo que me gusta, lo que sé hacer, lo que estudié. ¿Te costó trabajo tocar la puerta aquí en Miami y que te la abriera? No, no. Y fue una bendición de Dios. En el canal, yo había venido varias veces de visita y había hecho dos o tres cosas en el canal. Y Nurka, la productora, me dijo, yo quiero que venga... Ya cuando le dije, estoy ya viviendo en Miami, me dijo, yo quiero que venga más al canal. Vamos a empezar a montar coreografía. Yo en mi vida había montado una coreografía. O sea, a cantar y a montar coreografía. Le dije, nunca, yo no sé. Yo soy bailarina, pero yo no soy coreógrafa. Sí, sí, pero lo vas a hacer. Y eso fue un tour de force. O sea, cada año de los que llevo acá, que son pocos, ha sido un año de aprendizaje intenso. ¿Eres más diurna o nocturna? No, no, nocturna. Hijo, como tú vas a decir, un artista de eso que somos... Claro, pero cuando terminas de trabajar, ¿sigues de huelga, de fiesta? ¿Sigues haciendo planes y ensayando nuevas cosas o ya te vas directo a descansar? No. Soy casera, pero soy octámbula. ¿Cómo decirte? No soy de irme para la calle ni parándola. O sea, me gusta, además, la cantante no podemos tampoco dar mucho lujo porque si el sereno a mí me afecta, entonces que tienes que reposar la boca. Pero me gusta estar en la casa y ahí es donde esa hora la musa está en su punto. Claro, no te puedes dormir enseguida. Todavía sigues creando. Exacto, ya dos de las mañanas que vengo y ya yo a... Cuando un artista está sobre el escenario y te pregunto siempre, a muchos les pasan muchísimas cosas, ¿qué es lo más curioso o lo más raro que te ha pasado a ti? En cuanto a que te digan, por ejemplo, algo, que te griten del público o algo que suceda que te desconcentra y tú dices, caramba, esto es inolvidable. ¿No has tenido esa experiencia? Me han pasado muchos accidentes en escena. Cosas que una vez ensayando el mismo Fantasma de la Ópera, nosotros nos trasladaban, nos movían. El Fantasma y yo, que estábamos cantando el dúo principal, nos empujaban como unas cosas que se deslizaban. Y el director dio la orden de que arranquen muchachos para deslizarnos, pero nosotros no lo vimos ahí arriba. Y arrancaron y nosotros volamos. Por suerte fue un ensayo, pero en escena, en escena ha pasado de todo, se han roto cosas y tienes que seguir bailando con una mano aguantando y la otra, ¿para qué hablar? Es parte del aprendizaje, es una experiencia de la vida. Mira, ahí tenemos. ¿Eso dónde fue? Esto fue en el Artime, en el Teatro Artime hicimos un show que se llamó Broadway, Highlights of Broadway, Luces del Musical. Y en una sola puesta teníamos, Alfredo, seis musicales. Teníamos Fantasma, teníamos Evita, o sea, eran como mini historias con la música de cada musical. Y estuvo puesto durante dos meses en Alfaros y gustó tanto que Martí Production y la compañía mía de evento, dijimos, bueno, tenemos que hacerlo en el Artime. Y fue increíble, la gente, bueno, llena, la gente disfrutó mucho porque además era hecho con artistas locales, con trabajo, con ensayos, con bailarines, con los cantantes de acá. Y fue bien bonito, ¿eh? Me da mucha cosita ver eso. ¿Tienes algún amuleto de la suerte o confías nada más que en el entrenamiento y en el trabajo? Cuando la cosa está muy, muy difícil, que estoy muy nerviosa, se enciende una vela y... ¿No te la llevas al teatro también? No. ¿O la enciendes ahí en la casa? No, no, no. Enciende una vela y le digo que sea lo que tú quieras, Diosito, pero es muy pesado. Es cuando tú dices, ¿para qué yo me metí en esto? ¿Para qué yo quiero ser artista? Si te estás muriendo de los nervios. Pero ese es el arranco, cuando haces así que sales de escena. Es lindo porque te entregas a otros personajes, no dejas de ser tú. Eres lo que ese personaje está pidiendo y te conviertes en otra persona. Y cuando te vas, mucha gente me dice que soy muy tímida cuando estoy en la vida normal. Es verdad, soy un poquito... ¿Cómo es un día normal en tu vida cuando no estás trabajando? Cuando no estoy trabajando, me gusta darle un beso a mi hija que se vaya para la escuela en la mañana, dormir un poquito en la mañana. No sé desayunar, me gusta tomar cafecito, una cosita así. Y me pongo a estudiar o a editar música porque me gusta hacer muchas fusiones de cosas. No me gustan los números lineales, me gusta editarlos, mezclarlos con otros, hacer algo más interesante. ¿Has escrito canciones? No, no sé. ¿Y poesía? No. ¿Y ni cuando has estado enamorada le has dedicado un beso a nadie? No. ¿Te lo dedican a ti? No, no sé nada. ¿Cuántas proposiciones te han hecho? Me gustan los gatos, me encantan los gatos. ¿Los gatos? Y entonces, ya ahora después que tuve mi casita, porque cuando uno está rentado no es lo mismo. No te dejan. Y ya tengo dos gatos. ¿Qué signo eres? Capricornio. ¿Y crees en eso firmemente de los signos? ¿Crees que eres capricorniana o no le hace mucho caso a eso? Dicen que somos dominantes, testarudos. Mira, dice que sí. A mí me sucede algo simpático con eso de los signos. Es que cuando tú no lees, cuando tú lees lo que significa el signo, la explicación. Identifica. Pero no lees a qué signo se refiere. Tú dices, esto me pega. Ese es yo. Y el otro te pega. Y el otro te pega. Y el otro te pega. Entonces, uno tiene toda una serie de características de todos los signos. ¿Cuántas cosas te han propuesto en la vida que tú dices, caramba, si no fuera actriz, a lo mejor no me hubieran propuesto matrimonios, viajes, regalos, esto o lo otro? ¿Tú crees? No. No sé. No me veo. Te pregunto porque no sé. No, no me veo haciendo... Yo soy de los televidentes que nada más que te ha visto en la televisión hasta hoy que te veo en vivo por primera vez. Claro. He sido una niña muy... Fui una niña muy familiar. Y tuve la oportunidad de viajar mucho como bailarina. Es que no me veo haciendo otra cosa. Y lo que he hecho me ha dado muchas bendiciones en la vida. Toco madera. Porque no me gusta hablar de las cosas buenas porque soy muy supersticiosa. Eso sí, ni la tijera arriba de la cama. Ni... No sé qué más decirte. Es su bendición mi vida entera. Incluso los dedos cuando hablo de cosas buenas para que no se rompa esa magia. Ay, Dios mío, qué bobería. ¿Qué quisieras hacer mañana mismo? ¿Otro personaje en el programa? ¿Hacer algo en inglés? ¿Tal vez? Todo lo que signifique sacarme un poco de la zona de confort me gustaría. ¿Te gustan los retos? Los retos, exacto. Me gusta hacer cosas difíciles. Y no siempre se logra, ¿no? Hay veces que requieres más de estudio, pero eso, esa es la gracia. Me gustaría hacer cosas difíciles. Y la última pregunta, ¿qué hueso tienes roto? Se sigue con eso. Bailu, muchísimas gracias por haber venido a este programa en profundidad. Cómo no, se ha ido cuando se... Las cosas buenas duran poco, duró media hora, quería que durara más, pero estás invitada a regresar cada vez que quieras. Será un gusto, muchas gracias. Y te deseo una bonita, larga y productiva carrera. Muchas gracias. Gracias, Malú. Hasta un próximo programa en profundidad. Gracias.